hola gente youtube si te sentias por vos muchas gracias a todos que me estan mirando los videos de youtube vayan ahora que estamos distribuiendo muchos videos nada gente los quiero mucho en cuanto a tic tac vamos a hacer tu 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 yo soy anoche comi pecado la tengo aqui la vecina a mi Bueno gente vayan a encontrar tiktok que estamos subiendo videos Bueno gente, está lindo el día Estoy pensando sobre esta y lejana Acá les dejo, lo quiero mucho gente, gracias a todos por que me están mirando Gracias 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 Gracias